Mi nombre es Félix Arrieta, tengo 29 años y vivo aquí en el Consejo Municipio de Rehen. Cuando yo empecé con esto de rugby estaba muy muy chico, tenía yo aproximadamente como 13, 14 años y empecé por esto fue por mi primo José y Jesús Arrieta. Ellos tomaron una iniciativa de tomar de nosotros que estamos en la comunidad de traernos aquí al polio deportivo a que practicáramos rugby. Luego de ahí se abrió un programa de llevar el rugby a las escuelas. Nosotros vamos a los colegios y buscamos los niños. En el inicio nosotros íbamos por la calle, recogía a todos esos niños de mi comunidad y me los venía trayendo por toda la calle, por toda la avenida, parecía la mamadallina con los pollitos. Nosotros no solamente damos formación deportiva, sino también damos formación en valores. Bajamos con cinco valores específicos que tiene el rugby muy importante para nosotros y para nuestras vidas diarias, que es el respeto, la disciplina, el trabajo en equipo, la humildad y el espíritu deportivo. La vida así es como un partido de rugby, por eso es que el rugby es muy importante para esto. En el partido te derriban mil veces, no importa cuántas veces caigas, sino lo importante es cuántas veces tú te levantas para seguir adelante y alcanzar tu meta. Hay muchas personas que me dicen, no sé cómo haces para que se te pueda estar cayendo el mundo y tú como que siempre andas alegre. Eso me lo ha enseñado mucho, para ser muy sincero. Los niños, porque no hay nada más felices en el mundo que los niños. Así esté lloviendo, esté relampagueando, ellos están felices. ¿Y por qué nosotros no podemos ser como los niños? Hay que hacerlo así, pararnos y seguir adelante, que nuestra meta está ahí. ¡Luca, lupa, lupa! ¡Luca, lupa, lupa!